Galia Guerrero, canalizadora, bioterapeuta. ¿Cómo estás, Galia? Buen día, Lore, te saluda por acá. Hola, Lore, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que hermosa, hermosa mañana, hermoso día. Hermosa mañana. Bueno, hay una actividad en la cual vos te venís desempeñando que resulta más que interesante, ¿no? Saber qué es la alquimia anacal, Galia. Sí, mirá, la verdad que es una técnica energética que ha venido a modificar, al menos a modificar mi vida y creo que modificar la vida de todos en la medida en que todos queramos tener conciencia, ¿no? Ingresar a esta posibilidad nueva. La alquimia anacal es una técnica energética que fue canalizada por una mujer uruguaya, Leticia Breijo, se llama, hace muy poco tiempo, en el 2017. Es una técnica energética que trabaja con imposición de manos, como el Reiki. Yo soy maestra de Reiki, soy biodecodificadora, bioterapeuta, y desde que encontré la alquimia anacal tuve que como que correrme de alguna manera del resto, integrarlo, obviamente, todo, porque estamos en esta vida para integrar todo lo nuevo, todo lo que llega, pero la alquimia me pareció ya de entrada fuertísima. Es una técnica que tiene varios niveles y tiene muchos símbolos. Cada nivel tiene muchos símbolos. Y los símbolos con los que se trabaja tienen vibraciones energéticas diferentes. Lo que nos permiten es armonizar el cuerpo, el ser, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, y nos permite ingresar al inconsciente. Nos permite ingresar no solo al inconsciente individual de la persona con la que estamos trabajando en una sesión, sino que nos permite ingresar al inconsciente colectivo. Esto significa que entramos a todo el contenido. Yo les digo siempre a las personas que piden la terapia que vamos a tener un encuentro en el plano cuántico, porque es donde están todas las posibilidades. Podemos trabajar el árbol genealógico, el transgeneracional. Podemos trabajar el proyecto sentido de la persona, que es lo que sucedió mientras la persona estaba siendo concebida, en toda su gestación dentro de la panza de mamá. Podemos trabajar vidas pasadas. Es realmente amplísimo el campo que abre la alquimia en Acal. Y lo que tiene de genial es que, por un lado, como si fuera una sesión de Reiki, la alquimia te deja armonizado, desbloqueado, pero mientras yo estoy haciendo el envío energético, voy canalizando. Entonces empiezo a grabar, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema de la cuarentena, se abrió esta posibilidad de trabajar a distancia. Y fue realmente maravilloso lo que ha pasado, porque yo estoy trabajando con gente de todo el país, y llega la energía, la persona la siente, y podemos ingresar y canalizar y que baje la información, que baja de guías, de la divinidad, de donde uno esté identificándose, ¿sí? Yo les digo por eso que es el plano cuántico, porque la info baja y te cuenta absolutamente todo de la persona, ¿sí? Entonces yo eso lo voy grabando en vivo, mientras estoy haciendo la sesión, y después envío este audio a la persona que estuvo relajada, sintiendo, recibiendo esta energía. Y bueno, ahí nos damos cuenta de que, en realidad, o sea, para mí fundamental lo que trae la alquimia, es que darnos cuenta, ser conscientes, de que estamos todos conectados, de que no hay posibilidad de estar desconectado del otro. Pero todos los seres vivos, con la tierra, con las piedras, todo, absolutamente todo, tenemos una conexión inmensa, la cual la hemos tapado, ¿no? Culturalmente, con la educación. Por eso la alquimia viene como una cosa anticuísima, de la Atlántida, que en aquel momento tampoco funcionó para los seres humanos, ¿no? En aquel momento esos seres no estaban listos para poder ir un poquito más allá y trabajar en comunidad. Porque yo creo, sinceramente, mi experiencia con la alquimia nacal ha sido que viene a que entendamos, de una vez por todas, que podemos tener una conciencia colectiva, que podemos trabajar en conjunto, energéticamente, cuando enfocamos en masa la energía hacia un lugar, la direccionamos, se hace realidad. Es así. Bueno, por ahí es muy amplio lo que digo. No sé si se entiende. Sí, que es como una especie de conjunción entre varias terapias alternativas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y como yo también tengo los conocimientos de biodecodificación, al haberme formado, al haber hecho RECI, al haber hecho registros, bueno, todas las herramientas en conjunto, es como que el canal se amplía mucho, ¿no? Yo lo que hago es soy canal cuando hago una sesión. Siempre digo que uno no habla por uno. Yo no soy la que doy consejos, la que le digo a la persona lo que tiene que hacer. Es su propio interior, o su doble cuántico, o su ser superior el que está hablando. Lo que hago es conectar con esa energía y conectar con la divinidad. Entonces, la info baja y llega a la persona para que la persona la decodifique, ¿sí? Mi función es solamente ser canal. Ahora, cuando yo bajo la info, por ejemplo, aparece un caso, yo veo exactamente, o sea, esto es lo loco, yo veo que hay un problema, un conflicto con un padre a resolver y que la situación, la raíz de la situación fue cuando era niña la persona, no sé, a los seis años. Lo veo. Entonces, esto se lo tengo que comunicar. Comunico todo. Los guías dicen, muchos dicen exactamente qué tiene que hacer la persona para sanar esto. Y cuando no hay una info de cómo hacer para resolver algunos conflictos, solamente viene la calma emocional que te trae la alquimia porque te deja realmente relajado. Mucha gente se duerme, que no se pueden despertar después. Otros sienten como que fue una siesta. Otros sienten energizados. Todo va dependiendo de la persona. Pero bueno, como tengo todas estas herramientas aparte, yo hago una cosa integral, ¿no? Alquimia Anacal con bio-decodificación, con Reiki, con flores de Bach, si es necesario, y se va acompañando la persona en el proceso, porque estamos hablando de procesos. No es que esto es algo que haces un día y te cambia mágicamente la vida. Lo que está haciendo es traerte conciencia, bajar conciencia, poner luz en vos, claridad para que vos puedas ver, puedas querer modificar, comprender de dónde viene, resentir esa emoción, liberarla, sacarla, y empezar un proceso para sanar, ¿no? Como todo proceso lleva su tiempo. Sí, conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Que en algún punto, por ahí nos vemos, digamos, con muchas cosas en el mundo, digamos, el tema de internet, el tema de que por ahí tenemos problemas familiares, y nos desconectamos un poquitito con nuestra esencia. Apunta más que nada también a eso. ¿Cómo es una sesión, Gania? Mirá, la sesión es realmente re simple, son 30 minutos más o menos que dura. Así haciéndola a distancia, la verdad que se abrió esta posibilidad de que la persona puede tener dos instancias, ¿no?, de sesión, porque tiene la media hora que dura, yo coordino con la persona, tal hora, vos en tu casa no hay Zoom, no hay videollamada, porque esa es la otra, todo el mundo cree que hay que estar, ¿viste?, necesito un medio, algo que me comunique con vos, esto que decís, es el internet, el teléfono, la compu, y yo les digo, no, esto es conexión cuántica, o sea, no hace falta, yo con saber tu fecha de nacimiento, tu nombre completo, que me mandes una foto para conocerte, porque siempre a mí me es mucho más simple conocer, no sé, la piel, el ojo, el pelo, algo particular de la persona para conectar, y después olvidate, tomate media hora, si tenés que hacer algo, te pones una alarma, y a la media hora te levantás y seguís con tu vida, pero esa media hora te la tenés que tomar para vos, para estar en silencio, en estado de recepción, ponerte una musiquita, Saumerio, lo que vos quieras, que te haga sentirte bien, y en ese mismo momento, yo desde casa, estoy enviando la energía, que por eso es tan importante que el otro esté dispuesto, es abrirle la puerta, esto no se hace sin el permiso del otro, yo no le puedo mandar energía a cualquiera, porque quiera, o meterme, porque uno entra, ingresa en el ser, yo siento lo que siente la persona, entonces, es algo que hay que hacerlo, obviamente, con mucho permiso, con un respeto, y nada, yo realmente todo lo hago, siempre para el bien mayor, siempre estoy invocando, hay seres de luz, hay guías, hay maestros ascendidos, hay ángeles, de todo puede aparecer dentro de la sesión, y todos van a estar cuidados, y protegiendo la energía de la persona, ¿sí? Entonces, pasa esa media hora, y la persona sigue con su vida, y en esa media hora, le va a llegar el audio, con la canalización hecha en vivo, en el momento que yo conecto, empiezo a grabar, y después les envío el audio, entonces tienen esa media hora, de sentir a ver qué les pasa, qué sienten, qué mueven, si vienen recuerdos, si solamente se duermen, se relajan, si les duele algo, y después cuando escuchan el audio, es la segunda parte de la sesión, que ahí viene la movilización, ¿no? El primer audio es muy movilizante, porque vas a escuchar 20 o 30 minutos, hablando de vos mismo, ¿no? Claro. Diciéndote cómo estás, diciéndote cosas de tu infancia, diciéndote qué repeticiones han venido pasando, mucho en el plan, porque realmente lo que veo, es que se abre tanto el trabajo de los ancestros, ¿no? Esto es genial, creo yo, te digo, pasó ahora, en estos últimos meses, antes de que se apruebe la ley del aborto, de tener infinidad de casos que trabajan esto, ¿no? Trabajan los abortos, trabajan las muertes de los no nacidos, trabajan las muertes de los niños pequeños, ¿y por qué? Porque ha estado todo en la oscuridad, ¿no? Fue algo que estuvo siempre, al menos acá, en nuestro país, en la oscuridad. Entonces eso no tenía luz, necesitamos que venga la luz acá. Y todas esas almas que se fueron, se fueron a la oscuridad, y la madre quedó cargando culpa, vergüenza, un montón de situaciones. Entonces, esto, traerle luz, es sanar, es poner sanación al árbol genealógico, a todos nuestros antepasados. Y no solo eso, sino que esto no se repita, porque sabemos que cuando sanamos, no repetimos, no repetimos patrones, ni programas, ni karmas, ¿no? Eso es fabuloso. Y bueno, y la persona después que escucha el audio, y entendió, y resonó con lo que pasa, con lo que le dicen, me manda un mensaje, me hace una devolución, me dice qué cosas resonaron, y ahí yo ofrezco las herramientas aparte, para que cada uno siga su trabajo personal, ¿no? Que pueden ser rituales, meditaciones, cartas, todas las herramientas que tengo de video decodificación, que son geniales para soltar, porque lo que necesitamos es limpiar las emociones, ¿viste? ¿Para qué? Totalmente. Para después entrar al fondo, ver, porque primero no podemos ver con la emoción, la emoción viene, entonces si hay enojo, hay enojo, y no vemos que hay detrás, y seguramente detrás hay dolor, y seguramente ese dolor fue provocado por una raíz, un conflicto primero, entonces tengo que volver a resentir eso, y soltarlo, y largarlo, para recién ahí, empezar a ver desde otro lugar, tener una nueva mirada, ser objetivo, comprender el agradecimiento que hay que tener, a la vida, al todo, a los hechos, hasta los hechos más terribles que nos pasan en la vida, también nos traen aprendizajes, y desde ahí viene la evolución. Totalmente. Mira, Galia, tenemos una nota justo, justo ahora en estos momentos, pero me gustaría, es tan interesante lo que nos estás contando, sé que por ahí estás con muchas terapias, hay con muchos turnos dados, pero en algún momento de la semana que viene, ahondar un poquitito más en el tema, y que nos cuentes también, qué es la biodecodificación, en otra oportunidad hablar un poco del Reiki también, que son terapias alternativas, que están bastante de moda, y que por ahí hay gente que no se anima a practicarlas, ¿te parece? Sí, sí, totalmente, sí, sí, perfecto, y además también, te digo esto nomás, comprender de que todas estas herramientas, estas nuevas terapias, lo que viene a hacer es a conectarnos de vuelta con nosotros mismos, y con la sabiduría que tenemos, la tenemos, o sea, esto no es telepatía, no es una magia, es algo que el don que tenemos todos los humanos, lo que pasa es que lo tenemos olvidado y tapado, entonces todo esto nos ayuda a despertar eso, es genial, es fabuloso. Buenísimo, Galia, excelente, me encantó, ¿qué es la alquimia Nacal? Nos hacía una introducción, Galia Guerrero, canalizadora y bioterapeuta, y bueno, ya la dejamos ahí para la próxima semana, continuar hablando sobre estos temas. Galia, muchísimas gracias. Gracias a vos, Lore, besote. Un besote. Un besote.